El Instituto Andaluz de la Juventud ha vuelto a conceder este año al Ayuntamiento de San Roque dos cursos formativos. Se trata de Emprendiendo hacia el Autoempleo, que se impartirá durante el mes de abril, y Formación en Habilidades Sociales para la Empleabilidad, que se realizará en noviembre. Hay que recordar que este instituto concedió al municipio dos cursos en 2012, que se convirtieron en tres, porque uno se repitió debido al gran número de jóvenes inscritos. El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, José Antonio Rojas, explicó que un año más la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, ha confiado en San Roque a la hora de ofrecer estos cursos formativos, que siempre tienen una gran respuesta en San Roque. Este año ambos se centran en el empleo, tanto en aportar habilidades para buscar un trabajo, como en dar herramientas para crearse uno su propia empresa. Además, Rojas indicó que este año se contará con un local todavía mejor dotado que en años anteriores, ya que los cursos se impartirán en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI, y que como se trata de dos propuestas muy atractivas para los jóvenes, están seguros de que, de nuevo, se completarán los cupos de plazas. Además, el Edil espera que una vez finalizados estos cursos, el resultado se traduzca en nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas creadas por los mismos alumnos. El curso Emprendiendo hacia el autoempleo se impartirá entre el 22 y el 26 de abril y tiene 20 horas de duración. Se dirige a 25 jóvenes del campo de Gibraltar con inquietudes en la creación de proyectos de autoempleo. En cuanto a sus objetivos, se pretende capacitar al alumnado para crear alternativas al empleo desde el aprendizaje. Así se fomentará el emprendizaje hacia el autoempleo y, en lo posible, se desarrollarán ideas en forma de proyecto que puedan convertirse en salidas laborales. En cuanto al curso Formación en Habilidades Sociales para la Empleabilidad, se impartirá del 11 al 15 de noviembre a lo largo de 20 horas. Va destinado a educadoras o a educadores y monitoras, monitores y también voluntarios y voluntarias, corresponsales juveniles y jóvenes de asociaciones en general. El IAJ ofrece este año 31 cursos de la provincia de Cádiz, un 20% más que el año pasado. Los distintos cursos formativos, que tienen una duración de entre 20 y 40 horas, se celebrarán en 18 municipios gaditanos, de los cuales tres son campos gibraltareños, Algeciras, Castellar y San Roque. Y ahora llega el momento de hacer una pausa con la publicidad. Izquierda Unida de la Línea ha denunciado que desde que se produjo el rescate de la antigua concesionaria de la piscina municipal, tras terminar la concesión de explotación en 2012, la instalación municipal ha permanecido cerrada al público, sin ningún tipo de mantenimiento, lo que supone un problema para los usuarios. El grupo municipal recordó que se dijo que la piscina de verano se encontraba en un estado de total abandono y que se harían tareas para recuperarla. Al respecto, destacó que costará más dinero rehabilitarla ante el inminente deterioro. Esta situación ha motivado que los más de 300 usuarios no puedan usarla desde entonces, tanto en lo que respecta al uso recreativo y de ocio, como al deporte y terapéutico. También denunció que nadie asume ahora la responsabilidad que antes exigía y que es necesario que este equipo de gobierno explique a los ciudadanos cuáles son sus planes de futuro para estas instalaciones. La Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales aprobó en su última reunión la propuesta de la Asociación Ecologista Verde Mar de instar a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente a dotar de una figura de protección para el paraje de Guadalquitón. Asimismo, se le insta a promover normas de protección y cualquier otro tipo de iniciativas que consideren beneficiosas para la preservación y su disfrute como espacio natural de alto valor ambiental, ecológico y paisajístico. Además de los valores naturales y medioambientales que ya tiene y a la protección que se le ha conseguido, se le sumará en breve los beneficios de estar conectado con los Alcornocales a través de un corredor verde ecológico que se construirá en breve por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. El Ayuntamiento de los Barrios realizó el lunes un nuevo pago a la plantilla municipal empleando el tercer ingreso de fondos con cargo a la recaudación de impuestos de este año procedente de la Diputación Provincial de Cádiz. El abono equivalente a una nómina completa, unos 450.000 euros, sirvió para liquidar las cuantías pendientes del salario de enero y para pagar 800 euros lineales por trabajador. De esta forma, el consistorio barreño se queda a menos de media nómina para estar al día, ya que la cuantía pendiente de febrero supone aproximadamente el 40% de la masa salarial. El concejal de Economía y Hacienda valoró que se está notando una mayor estabilidad del equipo de gobierno en asuntos como el ingreso de las nóminas. La Delegación Territorial de Agricultura y Medio Ambiente ha insistido que la mayoría de los miembros de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, que se reunió la semana pasada, considera que la solución a la duna pasa por volver al método tradicional con la extracción de arena. Además, añade que es la opción que reclaman los vecinos de Paloma Baja en Tarifa, que son los afectados. Las declaraciones desde Medio Ambiente se producen tras el debate abierto de nuevo por los representantes de costas, que postulan la construcción de una carretera como solución definitiva a la duna o el arreglo de la actual. Desde la Delegación se destaca que la carretera no es viable, aunque Costa sigue insistiendo en ello. Para Medio Ambiente, las infraestructuras suponen un coste económico muy importante. Una opción es elevar muchísimo la actual carretera que comunica con Paloma Baja y la otra es construir una nueva. Continúan ustedes en Canal San Roque Televisión. La Semana Santa sanroqueña está teniendo un enorme seguimiento, no sólo en vivo en las calles del municipio, sino también gracias a las emisiones en directo de las procesiones a través de la televisión municipal en el programa con olor e incienso. También con las fotografías y noticias colgadas en las páginas web y a través de los comentarios realizados en las redes sociales como el Facebook. Como todos los años, desde que se iniciaron los prolegómenos de la Semana Mayor sanroqueña con presentaciones de carteles anunciadores, pregones, tridos, el tradicional espacio de Canal San Roque con olor a incienso está dando buena cuenta de todo el desarrollo de la Semana Santa de San Roque 2013. Un programa presentado por Salva Serrano que inició su andadura en la noche del lunes 25 de febrero en horario de máxima audiencia y que a diario de lunes a viernes está dando a conocer, a través de 18 programas, los entresijos del mundo cofrade sanroqueño hasta el 21 de marzo. Ahora se están retransmitiendo a los telespectadores en directo las salidas procesionales desde el lunes 25 de marzo hasta el domingo 31. Además, el crecimiento en internet de la empresa municipal multimedia sigue imparable a través de las páginas www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com, reflejándose el interés que despierta este servicio entre los internautas y así está quedando patente en esta Semana Santa en la que está habiendo mucha participación a través de las redes sociales. La empresa multimedia está colgando diariamente las fotografías correspondientes a las salidas procesionales que se han estado sucediendo al igual que está remitiendo esa foto a las distintas hermandades para su interés. Asimismo, la cantidad de amigos de multimedia en su perfil en Facebook también está montándose activo con diversos comentarios inmediatos al mismo momento en el que se están produciendo las procesiones y en el programa con olor de incienso se está haciendo eco de dichos comentarios ya que se realizan ricosos y directos conforme se está produciendo el itinerario de las distintas hermandades. Además, hay que recordar que la empresa municipal de medios de comunicación también posee Twitter. El contar desde hace un año con su propio perfil en la red social Facebook ha permitido a Multimedia divulgar de manera más eficiente su labor diaria. Este perfil se actualiza periódicamente y se incluyen enlaces a las noticias publicadas en el portal web municipal, así como a otras informaciones que aparecen en dicha página. También se cuelga la programación diaria de Canal Sanroque Radio y Canal Sanroque Televisión. Asimismo, se responde a preguntas y sugerencias escritas por los amigos en la red social, como está sucediendo en esta Semana Santa. Concretamente, la página web de Multimedia comenzó a funcionar justo antes de la Semana Santa de 2010. Unida por Sanroque ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el firme de numerosas calles y avenidas del municipio que no son reparadas. Según ellos, desde hace muchos meses por el equipo de gobierno sanroqueño, lo que ofrece una imagen de deterioro y los problemas habituales para los conductores de vehículos. De esta forma, Unida por Sanroque quiere denunciar la, según ellos, dejadez del concejal responsable de esta delegación, José Vera, que no se preocupa de ir solucionando las deficiencias existentes en numerosas calles, tanto del centro urbano de la ciudad, especialmente en las zonas limítrofes, barriada de la Paz, Olivillo, avenida Castella, etc., como en numerosas barriadas del término municipal de Sanroque. Según Unida por Sanroque, un buen ejemplo del deterioro de estas calzadas es la avenida Virgen del Carmen de Puente Mallorca, que se encuentra en muy mal estado desde hace meses, sin que se intervenga por parte del ayuntamiento y que ha provocado ya incluso incidentes entre algunos conductores al acumularse en la calzada, la gravilla y los faches cada día más grandes en una zona con deficiencia de iluminación. Unida por Sanroque ya denunció en el transcurso del último pleno ordinario celebrado la pasada semana por la Corporación el mal estado de algunas calles y avenidas, lamentando que el concejal responsable no intervenga hasta el momento en mejorar estos problemas y graves deficiencias. De la misma forma, Unida por Sanroque hizo pública la falta de espacio para nuevos enterramientos en algunos cementerios del municipio, como los de Puente Mallorca Acampamento y el de Estación Taraguilla Miraflores, que prácticamente no cuentan con capacidad suficiente para atender en los próximos meses los servicios que se prestan, haciendo una llamada para que se intervenga en este sentido con carácter de urgencia en esta demanda. Pasamos ahora a conocer el deporte en cuanto a informativamente. El memorial José Ignacio Domecq de Polo regresa a escenas de miércoles 27 de marzo. Se trata del primer torneo que celebra Santa María Polo Club en su temporada de primavera 2013, que comenzó el sábado en las canchas de Los Pinos. Hay que destacar que en el inicio de la competición, los equipos de Ayala, El Rosario y Santa Quiteria ganaron los primeros partidos de la 34ª edición del evento. Este miércoles por la tarde, la actividad deportiva regresa a las canchas de Los Pinos con los partidos Saphir-Wayswater-London Gym, Santa Quiteria, al tiempo que Siles lo hará ante el invisto Ayala-El Rosario. El memorial José Ignacio Domecq cuenta con la participación de cinco equipos de hasta 12 goles de Handicap y cuenta con polistas de diversas nacionalidades como Argentina, Inglaterra, Irlanda, Filipinas y España. Hay que recordar que en los encuentros disputados en su primer tramo, Ayala-El Rosario derrotó a FCT Polo por 12 a 9, a la vez que Santa Quiteria hizo lo propio con Siles por 11 a 6. La intensa lluvia que cayó durante gran parte de la jornada inaugural del pasado sábado no impidió que se pudiesen disputar los encuentros y el magnífico estado de las canchas de Los Pinos hizo que los mismos se desarrollasen con total normalidad. Justo después, Ayala-El Rosario, con la festiva dupla que conforman Santiago Laborde y Martín Iturraspe, dominó de principio a fin a FCT Polo, que no le bastó con la fuerza de Nacho González para superar a uno de los equipos que sin duda será animador en este torneo. A segunda hora, Santa Quiteria, formación compuesta por la familia Entrecanales y Pedro Soria, superó también sin inconvenientes a Siles en un encuentro que por momentos se jugó bajo una torrencial lluvia. En la tarde del domingo se disputó la segunda jornada en las canchas de Los Pinos. En el primer partido, Ayala-El Rosario derrotó a Santa Quiteria por 12 a 9. La formación que conforman Alejandro Bellafiel, Íñigo Zobel, Santiago Laborde y Martín Iturraspe es el único equipo invicto del torneo. A segunda hora, FCT Polo se recuperó de la derrota del sábado al vencer en un entretenido encuentro a Safir Basewet el London Gym por 14 a 12. Y ahora le hablamos del golfista sanroqueño Álvaro Quirós, que va a afrontar su tercer recto en Marruecos en esta temporada, desde que lleva cuatro meses fuera de ella debido a una lesión de muñeca. Las sensaciones después de sus dos primeras comparecencias en el Avanza Maester en India y después en Malasia han sido muy positivas para un Álvaro Quirós que sigue siendo uno de los pegadores de mayor longitud del circuito. Su más que destacable juego en los citados eventos perteneciente a la vigente campaña del Tour Europeo probablemente lo conduzca el Open de España en abril. Antes de la próxima estación, en nuestro país se celebra a partir de mañana en el Trofeo Jardín II a disputarse en Agadir, última cita del Tour del viejo continente antes de la cita del primer mayor de la temporada, el Máster de Augusta, en el que no estará Álvaro Quirós, pero sí en el Open de España el 18 de abril, la primera gran cita de la temporada para el de San Roque. Junto a Álvaro, 12 españoles tomarán la salida en Agadir, Rafael Cabrera Bello, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares, Ignacio Garrido, José Manuel Lara, Pablo Larrazábar, Santiago Luna, Carlos de Moral, José María Larrazábar, Eduardo de la Riva y Álvaro Velasco. El golfista sanroqueño estará a partir de este jueves en el tercer torneo de la temporada desde que se recuperó de la lesión de muñeca que le ha mantenido apartado de la competición durante cuatro meses. Y con todas estas noticias ponemos punto y final a este tiempo informativo. Les emplazamos al próximo lunes. De todas maneras, les invitamos a que visiten nuestro municipio sanroqueño que se encuentra en su Semana Mayor. La Semana Santa sanroqueña se está viviendo en todo su esplendor. Declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía recibe todos los años un amplio número de visitantes. El Instituto Andaluz de la Juventud concede dos cursos a San Roque para 2013 sobre autoempleo y búsqueda de trabajo. Los numerosos actos de la Semana Santa sanroqueña están siendo contados en el programa con olor a incienso desde los prolegómenos, con un grandioso seguimiento no solo televisivo sino también a través de las redes sociales. Unidad por San Roque ha denunciado el mal estado del firme de calles y avenidas del municipio suponiendo el deterioro de la imagen de la ciudad y los consecuentes problemas para los vehículos. El memorial José Ignacio Domec de Polo ha regresado a escena este miércoles en el Santa María Polo Club. Gracias por ver el video.